A cargo del exjugador profesional y coach procedente del Paso Tejas, Ray Rodríguez, se realizó la segunda clínica en la Academia Halcones UV de Baloncesto, uno de los pilares de la institución, dijo el gerente general de la misma, Carlos Welch Rodríguez. Sí, así es, la verdad es que uno de los pilares de la Academia es la capacitación y en este caso es la segunda clínica y en este programa de recuperar el nido, de recuperar los valores, quisimos traer a Ray Rodríguez, que es uno de los jugadores emblemáticos del equipo profesional y director de la Academia, entonces esto les da a los chicos una nueva perspectiva de conocer quién fue el director, qué hizo aquí y hacia dónde vamos. La escuela para padres es uno de los pilares de la Academia Halcones UV determinante para involucrarlos en el quehacer de sus hijos en la academia que tiene como sede el nido enclavado en la zona universitaria. Uno de los pilares de la academia como tal es la escuela para padres y en ese sentido ellos nos estaban solicitando esta clase de clínicas con los chicos en los dos niveles, formativo y selectivo, entonces fue la manera de contactar a Ray y fue a petición expresa de los papás. Así es, después de ocho años fue una experiencia muy linda cuando llegó, se acercó al nido, vio su duela, vio su casa y regresó a sentir todo aquello que la afición le decía, pero también los triunfos que tuvo como entrenador de los halcones de la Universidad de La Costana en el femenil, aquel campeonato en división 2 que tuvo, que difícilmente se volverá a repetir en los próximos años, entonces fue un momento muy especial lleno de sentimientos y de emociones. Esta serie de eventos visten a la academia halcones V de baloncesto, esperamos seguir teniendo estos diferenciadores que se realizan para un mejor desarrollo de los alumnos, dijo finalmente Walsh Rodríguez. Para RTV Más Deportes, en cámara Gustavo Flores informó Carlos Serrano Bazán.